PC Puppet Slam, colectivo de artistas, fans y performeros del maravilloso mundo del teatro de títeres. Crean y comparten sus obras virtuales bajo la misma cocina. Dios es el creador por excelencia. A través de sus muñecos buscan llevar amor y esperanza creando así cortometrajes. Mira, partiendo de versos bíblicos, si te gusta pintar, escribir o simplemente quieres aprender, puedes hacerlo. Mira, bien fácil y tienen una actividad. Este grupo nos presenta su segundo evento el domingo 25 de julio a las 7 y 30 de la noche vía Facebook Live. Puedes buscarlo en las redes sociales como PC Puppet Slam, tanto en Instagram como en Facebook. Bien bonito. Tiene la actividad el domingo 25 de julio para todo el público. Vengo por la planta eléctrica. Vengo con llamadas. Esto es Puerto Rico Gana. Quédate ahí que estamos en vivo para el pueblo. Vamos arriba. Vengo con llamadas. 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 ¡Gracias!